hola hola cómo están empiezo a saludar desde ya aunque todavía no se conectó a nadie pero cómo han estado que gusto tenerlos por acá cuando fue antier creo que fue que me conecté para ver si ya podía hacer lives porque no sé por qué facebook no me estaba dejando entonces aprovechando que pueda hacer lives pues aquí me tienen cómo han estado les cuento que hoy fue un día bonito cansado poquito pero bonito vamos a ver si se conectan yo pensé hacer live en tiktok pero yo ya llevo ratos de que no hago live en facebook entonces decidí conectarme por acá veo que dos personas se conectaron pero no puedo ver quiénes son buenas noches cómo están qué gusto tenerlos por acá allá voy viendo sam rodríguez hola hola elli hola elli cómo están este cuéntenme qué hicieron el día de hoy bueno les voy a contar hoy fue un mate de risa ustedes porque fíjense que yo tenía les voy a contar el día de hoy tenía una grabación entonces en esa grabación pues se iba a hablar sobre el tema nada más era grabación o sea así como lo que hago con el teléfono grabar tenía que decir fecha lugar hora y hasta ahí va a ustedes cuando voy llegando al lugar porque me lo cambiaron de última hora cuando llegando al lugar me dicen mira tú vas a pasar en representación a nosotros y yo no puede ser la cosa es que me senté yo para hacer o sea bueno pues hablar por teléfono así como les estoy hablando a ustedes es súper fácil para mí no se me complica ni nada pues pero ya tener un montón de personas así de frente es así como y ahí no hola elli elli tú tú back octavio hola octavio manuel garcía nico alba cómo están buenas noches pues sí la cosa es que miren ustedes casi casi me tocaba ser maestra de ceremonia a mí eso no me gusta nunca me ha gustado porque yo en público pues soy como mera tímida pero pues a través del teléfono se hace como que es súper feliz y todo porque porque estoy solita total es que me tocó hablar dando la bienvenida y que si vamos a pasar el teléfono a este el teléfono el micrófono a stefani y rosy no sé qué qué tal muy buenos días ay no ustedes yo estaba temblando se los juro estaba temblando porque dije yo por favor que no se te olvide por favor que no se te olvides que hablar en público yo no sirvo para hablar en público se los juro el fredo el alfredo pueblito castro buenas noches entonces pues así fue el día me lo cambiaron a última hora fue bonito sí fue algo no nuevo para mí pero sí que me digan de una vez mira vas a hablar en vez de alguno de nosotros sí fue para mí como y pero bueno ahí poco a poco se van pendiendo entonces si me quieren para maestra ceremonia yo les digo muchas gracias pero me da pena hablar en público ay no sabes y después que las entrevistas con con los periodistas y todo ay no ay no les digo pero estuvo bonito estuvo bonito estuvo entretenido alex max hola alex gracias nico pues estuvo bien entretenido ya no es por nada si saben que ahorita estaba pensando que cuando me conectaba pues en la página anterior si me juntaban doscientas trescientas cuatrocientas personas pero gracias a esas nueve personas que quedó por acá están conectadas y ay ustedes la verdad es que han habido días en los que he estado como de bajón se acuerdan hace el miércoles creo que fue o jueves me hice un pequeño esguince un pequeño no un gran esguince entonces tuve que estar en reposo desde el miércoles o jueves hasta el día domingo hasta hoy que salí que me tocó pues trabajar ni modo y estuve así como bueno voy a subir de esto y pero me recordé que facebook o sea no lo permite son los sociales seguidores en mí o sea que ay gracias alex max hola josé alberto pues sí entonces como facebook no permite que uno suba pues ese tipo de cosas entonces dije bueno va a tener que aguantar pero ya vamos a empezar a hacer contenido se los juro o sea estos días fue así como súper súper triste para mí porque o sea no me podía ni siquiera levantar de la cama pues porque tenía que hacer reposo puro tú Saúl hola Saúl Ubaldo buenas noches ahora donde si he estado como más activa es en mi instagram y en tiktok hasta el día de ayer subí un video de igual forma abrí otra cuenta de tiktok por si quieren irme a seguir ahí me pueden pero voy a subir como diferentes cosas por ahí tenía estimado subir nada más cosas de cocina pero dije yo entonces tengo que ver tengo que ver vamos a ver pero bueno muchos por lo menos ya los saludé ya saben que estoy viva estamos bien y que de salud estamos súper súper bien pues después de lo que pasó pero los quiero un montón gracias por estar acá a esas personitas y pues nos vamos a estar conectando más seguido ya saben que me pueden ir a seguir a todas mis redes sociales que para mí pues es un gusto tenerlos por allá espero que pasen una linda noche que tengan un bonito inicio de semana que sea muy bendecida para cada uno de ustedes y pues nos vemos primero adiós el día de mañana chao chao